El programa este de aprovechamiento del pastoreo controlado para el mantenimiento de las áreas cortafuegos, ese es un convenio que hay de la Fundación de la Caixa con la Comunidad de Madrid, que favorece proyectos que planteamos que pueden ser interesantes y novedosos. Este es uno de ellos que planteamos, afortunadamente se aceptó y los pusimos en marcha. El pastoreo consiste en localizar ganaderos que hacen explotación extensiva en los montes de la Comunidad de Madrid y llegar a un acuerdo con ellos en que el pastoreo que hace en los montes sea de una forma organizada. Es decir, se realice en las fajas cortafuegos a lo largo de ellas para que el mantenimiento del broce que se ha hecho por los retenes forestales se mantenga. Nosotros les facilitamos las infraestructuras que sean necesarias, como aprisco, bebederos, mallas eléctricas, lo que ellos en principio necesiten para hacer el aprovechamiento del pastoreo, porque cada tipo de ganado tiene un manejo distinto y necesitan cosas distintas. Y entonces, pues nada, organizamos ese pastoreo con ellos, colaboramos con ellos y les pagamos 50 euros por hectárea por hacer ese trabajo, que de otra forma habría que hacerle con medios mecánicos, con los retenes forestales. Si lo hicieramos con retenes forestales, pues claro, estaríamos limitando el trabajo de abrir nuevas fajas cortafuegos en otras zonas que son necesarias. Ahora mismo tenemos dentro del proyecto unas 3.000 cabezas de ganado, entre distintos tipos. Tenemos desde Vacuno, Caballar vamos a intentar introducirlo en la zona de Buitrago, tenemos Asnal también en la zona de Galapagán y Caprino y Ovino.